¡Hola Tigre! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que te voy a enseñar a sacar vídeos de Filmora10 sin marca de agua. No te quiero entretener mucho en esta intro, así que vamos a toda leche con el vídeo tutorial. Bien Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar, si te surgen dudas, puedes dejárnosla en los comentarios de vídeos de YouTube, puedes contactarnos en Twitter o en Instagram en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube y puedes preguntarnos todas las dudas que tú tengas de manera sana, la intentaremos resolver. En este vídeo tutorial vamos a hacerlo desde el ordenador, ya que Filmora10 obviamente está disponible dentro del ordenador, sirve para edición de vídeos y en este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo conseguir eliminar esa marquita de agua que tanto nos molesta. Como estáis viendo en mi pantalla estamos ya dentro de Filmora10 y lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es importar un vídeo. Vamos a importar el vídeo que nosotros queramos editar. Por eso, una vez tenemos un vídeo, como estáis viendo en mi pantalla, vale, era un vídeo tutorial en el que enseñar cómo desactivar las notificaciones de los Airpods, vamos a suponer que nosotros ya lo tenemos editado. Y aquí arriba, como veis, nos aparece una previsualización del vídeo en cuestión. De hecho, si yo lo pongo a reproducir, aparece el sonido del vídeo junto con el vídeo en cuestión. Si tú, por ejemplo, le das a exportar aquí arriba y guardas el vídeo, se te guardará con marca de agua y esto es lo importante. Que nosotros vamos a evitar cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer directamente es ponerlo desde el principio y vamos a descargarnos un programa que se llama el OBS Studio, que es lo que estáis viendo aquí y que básicamente lo que hace es grabar la pantalla y es con lo que estoy grabando la pantalla de este vídeo tutorial. Básicamente lo que vamos a hacer es grabar la pantalla de nuestro Filmora10 para que nosotros podamos guardarlo como archivo vídeo, pero grabando Filmora10 y no exportando nuestro archivo. Si no lo has entendido, no te preocupes porque lo vamos a ver ahora en detalle. Y ya de paso, suscríbete, me cago en la mar si al final del vídeo te sirve. Por cierto, qué frío haces, estoy tapado a este río porque es que me estoy cagando de frío. Bueno, continuando con el vídeo tutorial, vamos a minimizar esto de aquí del OBS, me lo paso a la otra pantalla. Y como os comentaba, lo que vamos a hacer es grabar nuestra pantallita de aquí. En este caso lo que voy a hacer es pasarme esto a la otra pantallita y aquí lo que voy a tener es directamente el Filmora abierto. Vamos a hacerlo así, vamos a dejarlo tal que así y nosotros aquí, como veis, tenemos por un lado el Filmora y por otro lado el OBS. Sé que parece un lío porque se está grabando la pantalla a la vez que el otro. Y lo que vamos a hacer es directamente elegir la pantalla que vamos a grabar, que en este caso va a ser la pantalla que tenemos donde el Filmora o la otra pantalla en cuestión, que lo podemos cambiar a continuación y vamos a hacer grande nuestra pantalla de Filmora. Como vais a ver a continuación, voy a hacerlo grande. Y ahora se está grabando nuestra pantalla de Filmora. Como veis aparece en este caso la otra pantalla que tenemos. Vamos a darle a empezar a grabar, que en este caso le voy a dar a Start Recording. Yo lo tengo ya grabando, o sea que en este caso ya se estará grabando. Me voy a callar y se va a reproducir el vídeo en cuestión. ¿Quieres aprender a desactivar las notificaciones? Estás hasta el gorro, hasta los huevos de que te lleguen las notificaciones por los Airpods desde tu hotel. Y de esta manera lo que conseguiremos hacer es grabar el vídeo antes de exportarlo. Una vez está editado, utilizando todo el editor de Filmora, con el OBS estaremos grabando tanto la pantalla como el sonido y de esta manera podremos exportar vídeos sin marca de agua desde Filmora. Si te ha servido el vídeo, dale un meca like, mírate tu robillo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!